Buenas noches. Buenas noches, Lilia. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Para 1900, bueno, estábamos viendo que de 1970, 1963, a lo que iba de 1978, es un periodo que va con golpes de Estado, con fraudes electorales, gobernantes militares. Entonces, veíamos en la última clase distintos acontecimientos, como ya las masacres, ya dejó de ser una persecución, una táctica de guerra, de ser selectiva, sistemática, a una manera colectiva, igualmente sistemática. Sistemática quiere decir que se mantenía, era muy recurrente. En el periodo de 1978 al 82, tenemos actividades como la quema de la Embajada de España, la masacre de Río Negro, y fuertes señalamientos de corrupción. Además de que para 1982 se acercaban las elecciones, y que se realizaban, pero también señalamientos de fraude electoral por parte del MLN, hace que los dirigentes como Lionel Cisniaga Otero, y en Mario Sandoval Alarcón, pues presentaran descontentos, ya, para la manera, para las elecciones que se iban a realizar, que se realizaron. Entonces, se realizaron acercamientos, bastante acercamientos, ya, alrededor de Efraín Ríos Montz, que, para, se recuerdan ustedes que en el año ochenta y cuatro, setenta y cuatro, había ganado las elecciones, pero con el fraude electoral que legitimó en el poder a Eugenio Laujeruz García, entonces, fue enviado como agregado político a la Embajada de Guatemala en España, ¿ya? Entonces, parte de una, de una oficialidad del ejército, con acercamientos al MLN, pues, estuvieron a, a favor de, darle un golpe de estado a, eh, Romeo Lucas García, ¿ya? Entonces, eh, el golpe de estado fue en marzo, 23 de marzo de mil novecientos ochenta y dos, ¿ya? Entonces, es, eh, un triunvirato, encabezado por, eh, Ríos Montz, ¿ya? Y, eh, otros militares, que, eh, toman el mando del estado, está Horacio, eh, Maldonado Shaad, y, eh, Francisco Gordillo Martínez, que son los otros. Esto fue en marzo, ya para principios de abril, ya que es parte de, del día del golpe de estado, ahí en el, en la plaza central, eh, ya para abril de, del ochenta y dos, eh, se retiraron, eh, estos otros dos militares del triunvirato, y quedó al frente Efraín Ríos Montz. Entonces, eh, este periodo se complementó con el anterior, ya, eh, entre el ochenta y el ochenta y tres, son, es, según el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, uno de los periodos, es el periodo más fuerte del conflicto, ¿ya? Y en donde, eh, se perpetraron las mayores, eh, masacres, y, eh, prácticamente la, la, la desarticulación, del, de los grupos, eh, de los sindicatos, ¿ya? Dirigentes estudiantiles, ¿ya? Entonces, y, eh, que, tuvo muchos impactos muy fuertes en la sociedad guatemalteca, porque trata de desarticular el tejido social, ¿ya? Eh, el impacto en las familias fue un impacto muy fuerte, ¿ya? Eh, entonces, esto marcó, eh, la tonalidad del conflicto, y, pues, es una, eh, una guerra, de un estado, en contra de su población, ¿ya? Entonces, que, eh, como hemos venido hablando, eh, fueron señalados, de subversivos, de comunistas, ¿ya? Entonces, eh, meten en un mismo saco a todos los grupos sociales, ¿ya? A todo, a todo reclamo, eh, es únicamente porque se simpatizara o porque no se hiciera nada, entonces, todo era señalado de, de subversivo, ¿no? Entonces, eh, eh, es el periodo que vamos a, a ver ahorita, ¿ya? Eh, que se complementa con el anterior. Bueno, pues, encabezados después del golpe de estado, ¿ya? En donde, eh, la mayor, los puntos, eh, más centrales, de este gobierno, pues, es el autoritarismo, ¿ya? Eh, además, un exacerbado discurso en defensa de la moralidad para proteger a la familia, eh, un discurso, eh, lleno de, ¿cómo se llama? De, eh, como de cristianizar, porque Ríos Montt, cuando fue, eh, agregado político, eh, en, en España se había convertido a la iglesia el verbo, ¿ya? Y, eh, la iglesia, eh, la, el protestantismo fue utilizado como un elemento de contrainsurgencia, ¿ya? Eh, para, eh, ¿ya? Entonces, es decir, penetrar en la sociedad, ¿ya? La iglesia protestante, neopentecostal, eh, las, aquí comienzan a formarse iglesias como el Shaddai, ¿ya? ahora son esas, pues, está la famosa casa de Dios, que pregonan un cristianismo del éxito, ¿no? O sea, el éxito por el éxito, eh, eh, era penetrar, el objetivo era penetrar en, eh, la sociedad guatemalteca, y no solo en la capital, sino que principalmente en las regiones que más estaban siendo golpeadas por la, por, por el conflicto y las masacres, ¿ya? Entonces, como parte de esa población que nutría los movimientos de acción católica, lo que, de los catequistas, ¿ya? eh, se vieron orillados a, a, a seguir la religión protestante como una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Entonces, eh, y ya vemos qué está pasando con toda esa situación en la actualidad, ¿ya? Eso es algo muy presente que no se ha ido y que está, que está, eh, en nuestro diario vivir, ¿ya? Entonces, eh, era regular, eh, cada semana había un, eh, Ríos Montt salía dando un, ¿cómo se llama? Un discurso en la televisión, ¿ya? Y en los medios de comunicación, y ahí se hizo, eh, famosa queda su frase de, usted mamá, usted papá, ¿ya? Y entonces, pues, eh, por un lado un discurso cristiano, pero también, eh, se recrudecieron las masacres, ¿ya? Entonces, eh, un discurso también nacionalista, ¿ya? De, de recuperar la, la soberanía, la soberanía nacional, ¿ya? Y, eh, un impacto, eh, económico muy fuerte que tuvo el conflicto, que se hizo sentir acá, porque, eh, ya para estos años, eh, pues, eh, el Quetzal, eh, de los años 50 a los años, hasta los años 80, tuvo una paridad frente al dólar, a partir de acá, por toda la inflación, la cuestión de, eh, eh, la pérdida del poder adquisitivo, entonces, eh, pues se dispara, ¿ya? Y ahora tenemos el, el precio del dólar, ¿no? Entonces, estos son otros impactos del, del conflicto. Eh, a, a Estados Unidos, ya Jimmy Carter, eh, había dejado la, la presidencia, eh, eh, asumió, eh, Ronald Reagan, ¿ya? Eh, Ronald Reagan, que, eh, para Centroamérica, que tenía, eh, muy especial interés, debido a la, eh, ¿cómo se llama? A la, primero, que apoyó al, al movimiento de la contra nicaragüense, ¿y quién era la contra nicaragüense? Los que luchaban en contra de, eh, el gobierno que había ganado, eh, que había derrocado en 1978 a Anastasio Somoza, eh, es decir, armar a los paramilitares, en, ¿cómo se llama? en, en, en Nicaragua. Entonces, eh, para Guatemala, pues, eh, lo que solicitaba, eh, Ronald Reagan, era de que Guatemala apoyara en ese, en esa línea, ¿no? Pero, eh, Ríos Montes se niega, ¿ya? Entonces, eh, la ayuda militar para Guatemala no se reestablece, ¿ya? Y por eso, eh, eh, para suplir las necesidades de municiones, entonces, dentro del ejército se abrió la fábrica de municiones del ejército. Y si ustedes se dan cuenta, eh, esa manita, ¿a qué partido político perteneció en el año 2000? A ver. SRG. SRG. Ajá, se recuerda, eh, para ese momento es no miento, no robo, no me recuerdo cuál era la otra, la otra, ¿cómo se llama? Ahí, conforme vaya la clase, ¿no? Y, eh, en, ¿cómo se llama? Además, se veía a Centroamérica como el último, eh, ¿cómo se llama? El último bastión del conflicto de la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, aquí la, 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 la situación va, va a ir, eh, como, como cambiando en el contexto, porque, eh, hay un plan que se diseñó para, eh, transformar ese conflicto, ¿ya? Eh, principalmente en Guatemala, que es lo que, eh, estamos analizando, pero que tiene que ver con el resto de Centroamérica, porque es ese triángulo norte de Centroamérica, en donde tenemos a Nicaragua, que estaba, eh, defendiéndose de, de la, de la contra que apoyaba a Estados Unidos, por una base militar que tiene establecida en, eh, Honduras, ¿ya? Y Honduras servía para apoyar también, o sea, era, era la base de Estados Unidos, entonces se apoyaba a la contra de Nicaragua, y, eh, también al ejército de El Salvador, ¿ya? Porque El Salvador también estaba en guerra, entonces tenemos, eh, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, en, en completa, eh, eh, interna, ¿ya? Y, eh, en el caso de, 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 de la ayuda que tanto decían de que se brindaba a, a Guatemala por parte de la Unión Soviética, pues, eh, para la Unión Soviética, Centroamérica, nunca fue, eh, algo atractivo para poder, eh, para que ellos lo apoyaran, ¿por qué? Porque, eh, Centroamérica está en el patio trasero de los Estados Unidos, entonces, a raíz de los sucesos que habían, eh, se habían desarrollado en Cuba en los años sesenta, entonces Rusia no tenía, la Unión Soviética no tenía interés en esta, en esta situación, ¿no? Pero, eh, si eran como necesario para, para, eh, ¿cómo se llama? Para los ejércitos de acá, eh, mantener, ese monstruo que decían ellos que era, que era Cuba, ¿no? Entonces, eh, eran parte de las explicaciones. Bueno, regresando a, a la, a la situación, eh, de, de Guatemala, pues, tenemos, eh, este, un plan desde la inteligencia militar, se diseñó un plan, de, eh, seguridad para el desarrollo de Guatemala, lo digo entre comillas, ¿no? Este plan fue diseñado por Rodolfo Lobos, ya, Augusto Cáceres y Héctor Alejandro Gramajo, aquí se me fue el apellido, cuando les comparta, pues, eh, pongo el apellido Morales, eh, perdón, Gramajo, que, eh, también fue ministro de la defensa, de, eh, alvinicio Cerezo. Está enmarcado dentro de la doctrina de seguridad nacional, bueno, ¿qué era este plan? O que este plan estaba, eh, tenía fases de desarrollo, ¿ya? Y, eh, esas fases de desarrollo de, de, de este plan, eh, una, en la primera etapa, era asegurarse la victoria, por eso se llamaba, eh, eh, Victoria 82, ¿ya? Dentro de esta, eh, de esta fase, de este plan, era planificar, pues, bueno, eh, destruir, desarticular, el, eh, la base social de los grupos guerrilleros, desarticular los grupos guerrilleros, ¿ya? Entonces, eh, ¿quién era esa base social? La gente, la sociedad, ya, las poblaciones que lo nutrían, ¿ya? Entonces, por eso, es en este periodo, entre 1981 y 1983, en donde se da el repunte, ya, en donde se, el periodo más álgido del conflicto, ¿ya? En donde se registraron, eh, de las 625 masacres que registró la Comisión de la Esclarecimiento, Histórico, 570 y algo, ya ahí tengo el dato para corroborarlo, eh, se registraron en este periodo. ¿Qué departamentos? Huehuetenango, Quiché, Las Verapaces, Chimaltenango, de los más golpeados, ¿ya? No quiere decir que no haya habido en San Marcos, porque también se dio, ya había un radio de acción entre Quetzaltenango y San Marcos, ¿no? Pero fueron, estos departamentos, los más golpeados, la, la, la zona maya, ¿ya? El territorio maya, y es en donde comenzaron, eh, en donde se registraron, eh, y hay sentencias por esto, eh, la, eh, el, el genocidio, ¿ya? Porque prácticamente estaban encaminadas a la desaparición casi completa de comunidades, ¿ya? Entonces, eh, es dentro de la, de la, esta operación ceniza, tácticas como tierra arrasada y quitarle el agua al pez, ¿ya? Arrasar es arrasar con todo, ¿no? Y quita, eh, el pez era la guerrilla, enclave del ejército, y el agua era la población que nutre al, al pez, ¿no? Entonces, si se le quita el agua al pez, lógicamente se tiene que morir, ¿ya? Y eso era, esa era, eh, parte de la estrategia. Eh, la otra fase era, eh, crear, eh, dentro de estas, eh, estaba también crear esas, eh, fuerzas de tareas, ¿ya? En donde se iban a replegar las fuerzas, eh, las tropas, ¿ya? En las comunidades, en donde también, en las, en la, en fincas, eh, haciendas, eh, los grupos, eh, de la guerrilla, eh, cobraban un impuesto que se llamaba el impuesto de guerra, ¿ya? Y ese impuesto se lo cobraban a los finqueros, y cuando no lo pagaban, no lo, no lo pagaban, entonces, eh, hacían destrozos dentro de las fincas, entonces, estos, eh, finqueros solicitaban ayuda del ejército, entonces, en propiedades privadas se abrieron destacamentos, y esto permitió controlar a la población, y también cometer, eh, más atrocidades, ¿no? y reagrupar a las, a las poblaciones, ya, eh, sacándolos de sus comunidades para, eh, ofrecer, eh, el programa, eh, techo, eh, tortilla y trabajo, ¿ya? o, eh, se le denominó también fusiles y frijoles, ¿ya? Sacarlos de sus comunidades y, eh, diseñar unas famosas aldeas modelo, ¿ya? ¿Modelo de qué? Modelo de, de, de control, ¿ya? y a nombre de quién aparecen esas propiedades ahora, ¿no? Y entonces, de ahí, eh, que se diera esa gran migración hacia los campos de refugiados en el área de, eh, ¿cómo se llama? De México, y se formaron las famosas CPR, las comunidades en resistencia, ¿no? Entonces, eh, parte de la, de las tácticas que, que se utilizaron. Y la otra fase de, de ese plan de desarrollo era, eh, ya tener asegurado ya en el año 83, ya teniendo desarticulado el movimiento, eh, social y guerrillero, decían, entonces ya se abrían las puertas para, eh, preparar el camino para el retorno a la democracia, ¿ya? Creando la institucionalidad, una nueva constitución, eh, la Procuraduría de los Derechos Humanos, crear el Tribunal Supremo Electoral, eh, la, la, la forma de elección de los jueces, que ya no iba a ser a dedo, ¿no? Sino que ya iba a ser por medio de comisiones, de hipero, y ahora vemos cómo está, que tenemos dos años sin que haya, eh, elección de, ¿cómo se llama? De magistrados. Y eso es sumamente peligroso para un sistema de justicia, ¿ya? Y, y vemos que el candado, está en el Congreso, y por eso se han cortado los espacios, este país está para el desastre, ¿ya? Entonces, vemos que eso no es pasado, sino que es presente aún todavía. las patrullas de autodefensa civil se crearon durante el gobierno de, de este, eh, Romeo Lucas García, pero son, eh, articuladas nuevamente durante, eh, durante el gobierno de Ríos Montes. y esto con el objetivo de romper con, eh, la organización ancestral que había dentro de las comunidades mayas, ¿ya? ¿y por qué? Porque es armar a civiles en contra de civiles y ponerlos en contra, ¿ya? Crear eso, aprovecharse de, de las diferencias que existían desde ya. Y algunos fueron de manera, eh, voluntaria, y otros fueron, la, y la gran mayoría fue orillado a integrarse a las patrullas de autodefensa civil, ¿ya? Entonces eran civiles que tenían, que estaban encargados de acciones militares. Y, eh, fueron fuertemente señalados de violaciones a los derechos humanos, ¿ya? Entonces, eh, las famosas PAC, que le, que, que se reconocen, y fueron también la base social que llevó, eh, gran parte de la base social que llevó a la presidencia Alfonso Portillo, ¿ya? En el año 2000, ¿ya? y, eh, eh, pues, eran muy fieles a Efraín Rosmón, ¿ya? Entonces, bueno, eh, como esas fases de, de, de ese plan de desarrollo, pues tenemos, eh, que, eh, se desarrolló la operación SOFIA, ¿ya? ¿Ya? Todos, eh, conocían de que existió ese, ese, ese plan, pero las pruebas, eh, se obtuvieron de, alguien sacó de los archivos militares, eh, la denominada Operación SOFIA, así se le denominó, eh, cuando se operó en el área de Quiché, ¿ya? Y esto no quiere decir que no haya pasado en San Juan Cotzal, que haya sucedido también en las Verapaces, no, ¿ya? Sino que esta fue una parte de esa operación. Entonces, eh, fue entregado en Estados Unidos, y fue parte, eh, que incluía, eh, pues, esta, la, la fuerza de tarea Gumarcaj, ¿ya? en el, en, en Quiché, ¿ya? Que, eh, eh, fue parte del expediente que ese, que sirvió para llevar a, a los tribunales, finalmente a Efraín Ríos Montes, ya por el año 2013, ¿ya? Entonces, ahí les dejo esto. Entonces, eh, en esta temporalidad, entre el 81 y el 83, pues, eh, se registraron de las 625 masacres documentadas por la Comisión del Esclarecimiento Histórico, aquí fueron 554, ¿ya? Las cifras no mienten, el departamento del Quiché, ahí tenemos las cifras, en Huehuetenango, ¿ya? Entonces, eh, y por eso es acá, en donde se cometieron los actos de genocidio, ¿ya? Y por eso, pues, eh, ya hay algunas condenas ahí, ¿ya? Aparte de, de la documentación que, que fue entregada en Estados Unidos, también, eh, dentro de los archivos de, de, de Guatemala se han encontrado, y por eso muchas tácticas han sido cerrar los archivos también en Guatemala, ¿ya? Entonces, eh, también, la, el armar esos, eh, tribunales de fuero especial, en donde, eh, se condenaba de, de una manera ilegal, a las personas sin darles, eh, ¿cómo se llama? eh, darles oportunidad de una defensa, eh, los jueces no se les conocía el rostro, ¿ya? Eran, eran jueces totalmente desconocidos, ¿ya? Se suenan de, de algunos, eh, ¿cómo se llama? eh, eh, de, de algunos, nombres, pero, no se han, ¿cómo se llama? No es como oficial, ¿no? Entonces, eh, esas, eh, fueron aproximadamente 30 personas, creo que, que estuvieron dentro de tribunales de foro especial, y, eh, en el 83, cuando fue la visita del Papa, eh, iban a haber unas ejecuciones, pide clemencia, pero, no se la, no se las otorgaron, ¿no? Entonces, y finalmente fueron ejecutados. Entonces, tenemos, eh, pues, eh, se reestructuró totalmente el estado de, de Guatemala para esta temporalidad, ¿ya? Entonces, eh, eh, como les decía, se, se organizaron estas, eh, ¿cómo se llaman las? Eh, patrullas de autodefensa civil, ¿ya? Y, eh, se supieron las necesidades, eh, de, eh, municiones, porque el embargo seguía, porque Guatemala estaba aislada de, de la comunidad internacional, ¿ya? Ya esto había repercusiones económicas, y agudizaba mucho más la crisis. Nuria. Gracias, licenciada, solo para contarles, fíjense que con eso que usted decía de que, pues, no era, no era un fuero especial, pero en San Antonio Huista, eh, atraparon a tres jóvenes en el año ochenta y seis, cabal, cuando vino el papa, en el ochenta y dos, perdón, estaba Ríos Mon ochenta y dos, entonces, eh, supuestamente por guerrilleros, y lo que usted decía de quitarle el pez al agua, y a los tres jóvenes llamaron a todos los niños de la primaria, y enfrente de los niños de la primaria los asesinaron, para que nadie, para que, una lección, ¿verdad? Supuestamente, para que los niños vieran lo que les iba a pasar si se metían a cosas, ¿verdad? Y eso ahora ya es gente de, imagínense que ahora tienen ahora, y todavía lo recuerdan, eh, pues ahora ya son señores, abuelos, ¿verdad? Pero eso sucedió en el año ochenta y dos con, con Ríos Mon. Violencia simbólica, se le llama desde la psicología, eh, ¿cómo se llama? Desde la, desde la psicología del caos a, a estas, a estas cosas, porque están dejando un mensaje de temor, ¿no? Es de, y por eso Guatemala es una sociedad, sumamente violenta, enferma, ¿no? Porque se vienen arrastrando todas esas secuelas de, de, el periodo del conflicto, ¿no? Entonces, gracias por el ejemplo bastante ilustrativo, ¿no? Bueno, seguimos entonces, eh, parte de las famosas, de las modelo, ¿ya? Entonces, dentro de los, ¿cómo se llama? los, la, parte de la planificación de ese, pues ese plan de desarrollo, valga la redundancia, era, lo que les decía, eh, reasentar a las poblaciones en, en, aldeas controladas por el ejército, ¿ya? Entonces, eh, para alejarlos del peligro, de, el comunismo, ¿no? Entonces, eh, eran, eh, la mayoría, veamos las condiciones tan precarias en donde, en donde se, donde vivían, ¿ya? y, eh, de que era, eh, sin tener, eh, ¿cómo se llama? Sin tener acceso a su, a sus tierras, ¿no? Entonces, era desarticular, por eso les digo, el gran efecto que se tuvo en el tejido social, ¿ya? en la manera de que, porque ustedes están en su casa, en un lado, por ejemplo, en el campo, en un lado está el, por ejemplo, el polletón, ¿ya? O el pollo donde se, donde se cuece la, la comida, ¿no? Porque para esta temporalidad, pues, eh, el, ¿cómo se llama? No era muy común el uso de la, de las estufas a gas. Entonces, al, toda la relación social que se, que se teje alrededor del fuego, ¿no? Cuando se está comiendo, cuando se está compartiendo, entonces, todo eso se rompe. ¿Ya? Y aparte del terror que se infundía, entonces, la, mucha gente optó por irse, ¿ya? Y unos quedaron muertos en el camino, ¿ya? Y los que pudieron salvarse, llegaron a los campos de, de refugiados en el área mexicana, ¿ya? Entonces, luego, eh, ya dentro de ese plan estaba, eh, también como la población empezó a, a tratar de querer regresar a su tierra, de querer regresar a sus poblaciones, pero cuando regresan, no regresan a, al lugar que ellos dejaron, Entonces, una situación muy compleja. Estas son imágenes que, 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 tomó Jean-Marie Simón, es un, un libro que se llama Guatemala Eterna, Primavera Eterna Tiranía, ¿ya? Entonces, es un testimonio fiel de estos, de estos años. porque mientras estaban matando a la gente, en el Club Guatemala, en el Club Americano, habían unas grandes fiestas, tanto de, de militares, como también del casino. Entonces, eh, la iglesia evangélica, eh, perdón, en la iglesia católica, prácticamente proscrita, de, eh, el Kiché, de Huehuetenango, de las Verapaces, ¿no? Y, eh, pues, eso es, es, esa CPR, las comunidades en resistencia, que algunas resistieron en las montañas, o si no, pues, había que salvarse y llegar al territorio de, de México. Y, eh, Don Otto Pérez Molina, que para, eh, estaba en el Kiché, eh, en el destacamento de Nevaj, ¿ya? Entonces, veamos cómo la, la falta de memoria nos afecta. Muchas gracias. Además, eh, en 1983, eh, se, estaba el Papa Juan Pablo II, visitó el país, eh, había una, eh, para, cuando viene, eh, ya habían unos sentenciados por los tribunales de foro especial, a, a muerte. Entonces, el Papa pide clemencia, y, este señor, no, no hay clemencia, y, pues, fueron ejecutados, ¿no? Entonces, eh, y fue una visita en donde se, se manifiesta, eh, pues, eh, la clara, eh, división que se estaba marcando ya, entre, eh, la Iglesia Católica, la Iglesia Católica y el, 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 ¿cómo se llama? El mandatario que profesaba la religión cristiana, ¿no? Y, eh, parte de esa documentación que les decía como el, eh, de la Operación Sofía, pues, fue utilizada para armar el juicio de genocidio, y no solo esa documentación, sino que también peritajes, eh, desde el punto de vista de la psicología, peritajes desde la historia, peritajes también desde la, la antropología con todas las osamentas que, que fueron, eh, que la Fundación de Antropología Forense, eh, eh, exhumó en, eh, las fosas comunes, ¿no? Entonces, pues, también ahí están esos lutos que no han sido concluidos, ¿no? Porque hay mucha, muchas familias que aún tienen a sus familiares desaparecidos, ¿no? Entonces, falta identificarlos, y algunos que nunca los van a encontrar porque fueron lanzados al mar, o fueron lanzados a los, ¿cómo se llama? A al, a los volcanes, ¿no? O, eh, pues, de diversas maneras. Eh, pues, las, las tácticas ya, ya las hemos platicado, ¿no? Entonces, la, la tierra arrasada, quitarle el agua al pez, y controlar a la, la población. Y es entre, entre 1980 y 1984, en donde prácticamente desarticularon esos movimientos sociales, ¿ya? Eh, cuando ya llega a la presidencia por medio del golpe de Estado en agosto del 83, eh, Mejía Víctores, eh, la escalada, es decir, baja un poco, ¿ya? Porque los objetivos se estaban cumpliendo, ¿ya? La URNG, aunque se aglutinó, en 1982, esos grupos guerrilleros que se dieron cuenta que por su lado, cada quien por su lado no iba a poder llegar, a lograr mayor cosa, entonces se aglutinan alrededor de la URNG, pero era en el momento en que estaban siendo desarticulados. ¿Y por qué? Es, tiene una lógica bastante fuerte, porque en 1981, el Estado se dio cuenta de que la base social que estaba nutriendo a los grupos guerrilleros, o sea, subversivos que ellos llamaban, era muy fuerte, entonces por eso se intensificó el nivel de violencia para desarticularlos. Ya en el 82 el plan estaba en marcha y los resultados se veían, aunque se denunciaba, pues entonces el aislamiento que tenía Guatemala, pues no permitía. Además, a nivel internacional, la URNG había parte de algunos miembros de la juventud del PGT, o otros que estaban en el exilio, que desde el exilio hacían campañas a favor para recaudación de fondos en solidaridad con la URNG. Entonces este es una, ¿cómo se llama? Uno de los volantes que se distribuían a nivel internacional, ya, tanto en Bélgica, en Suiza, ya, entonces que posteriormente se van a, se convirtieron en ese grupo de amigos que comenzaron a acompañar el proceso de paz, ya, pues las aldeas modelo que siguieron manteniéndose, ya, entonces el plan de, de ese, ese plan militar no se, no se dejó con el golpe de estado que se le dio a Efraín Ríos Montt, sino que al contrario, siguió y se ejecutó, ya, de una manera muy efectiva, ya, entonces, se mantuvo, ya, y luego el golpe de estado que se le dio a, a, a Ríos Montt, ya, producto de, de diversas, diversas coyunturas. Una de las más fuertes, aparte de un poco de la presión internacional, fue interna. Primero, era de que, eh, para tratar de paliar la crisis económica, este señor, implementa, eh, un plan de, de, recaudación de impuestos, y dentro de estos impuestos, se creó el impuesto al valor agregado, como se le conoce ahora. ¿El IVA? El IVA. El IVA. Y si hay algo que al CACIF no le gusta, es pagar impuestos. Pagar impuestos. Sí. Entonces, esto permitió, esto generó, el, el alejamiento del CACIF, para este grupo militar, o sea, para el, para Ríos Montt, y para sus, eh, ¿cómo se llama? Y para su, su gabinete, ¿no? Y es algo importante que esto se me ha olvidado. Muchos de los funcionarios de, 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 Ríos Montt, eran, pues, cristianos, pero de, de esa, de esa cuestión del cristianismo, así bien, recalcitrante, ¿ya? Entonces, eh, y vemos que, que, pues, como les decía, la, la, acá, la, el protestantismo se introdujo como un elemento de contrainsurgencia, ¿ya? Y veamos la postura que tiene la hija, ¿ya? De, de, de Ríos Montt, que está, eh, pues, dice, eh, no a favor del aborto, pero sí a favor de la pena de muerte. Entonces, ahí hay una contradicción. Si se defiende la vida, se defiende la vida en todas sus manifestaciones, por decir algo. en el caso de acá, los puntos principales de, de este gobierno, de, Mejía Víctores, ay, perdón, tenemos la derrota, eh, asegurarse, derrotar a los grupos guerrilleros, ¿ya? A los grupos contrainsurgencia, a los grupos insurgentes, decía. Eh, luego pasar a ese, eh, retorno a la institución, institucionalidad, que permitiera las elecciones. Es crear todo ese andamiaje de elecciones. Eh, las instituciones como, eh, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte, eh, de Constitucionalidad, la de Justicia, eh, la elección de, de jueces por medio de las comisiones de postulación. Eh, también asegurar la amnistía a los militares que hayan cometido, eh, violaciones durante, durante, eh, el conflicto armado. Eh, además, eh, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y, eh, convocar a una asamblea constituyente para una nueva constitución. ¿Ya? Entonces, esto para dar, eh, una imagen de que el Estado de Guatemala se estaba preocupando por la población y, eh, de, y reestablecer las relaciones diplomáticas con la comunidad internacional con el fin, primero, de tener acceso a, pues, a, a la cartera crediticia, ¿ya? Y, a la ayuda también económica, ¿ya? Entonces, eh, lo que, lo que ya estábamos platicando, ¿ya? Y esa constitución de, ¿saben ustedes saber, como estudiantes de derecho, cuáles son las características que hace diferente a la constitución de 1985 de las otras que hemos visto? Derechos Humanos, ¿no? Ahí, un punto. ¿Cuál otra? Eh, que liberan, eh, le quitan al Banco de Guatemala la impresión de la moneda y la deuda interna ya la pueden adquirir, bueno, hacer más dinero la banca privada, ¿verdad? Exacto. O sea, no todo es como, como de lo mejor, ¿ya? Y también un reconocimiento a la diversidad cultural de Guatemala, ¿ya? Entonces, es, eh, es decir, tratar de, de presentar esa apertura, ¿ya? Eh, en, y por eso ya para 1984 se hizo esa constituyente que, que redactó esa constitución para que, eh, cuando se convocara a elecciones, ya utilizando el Tribunal Supremo Electoral, entonces, eh, hubo mucha expectativa de la participación ciudadana, ¿ya? Y principalmente de los grupos democráticos, pero eso lo vamos a ver ahorita. Eh, además, eh, lo que les decía, de que, ah, al igual que la, la operación Sofía, se conocía, o sea, eh, las desapariciones estaban, ¿ya? Pero de que existiera un registro como, como el que fue entregado en el año por la, por la periodista norteamericana, eh, en 1999, eh, eso es, es otra cosa. Y también es un documento, eh, que fue sustraído de los archivos militares y que fue entregado en, en Estados Unidos, ¿ya? Eh, aquí es como un, a este se le conoce también como el dosier de la muerte, ¿ya? En donde, eh, están registrados 183 nombres de, de personas que fueron desaparecidas entre 1983 y el 85, ¿ya? Eh, principalmente los objetivos eran, eh, el movimiento sindical y la universidad, ¿ya? Entonces, eh, están con nombres, están también con fechas de desaparición, cuáles eran las actividades que ellos, eh, que el Estado consideraba que eran las sospechosas y qué sucedió con ellos, ¿ya? En dónde fueron ejecutados, ¿ya? Y muchos de los, de los cadáveres, pues, no han aparecido. Entonces, eh, y esto, eh, tiene, eh, otras repercusiones, ¿ya? Eh, pues, parte de, el diario militar, ¿ya? Entonces, damos parte de los ejemplos acá. Y, eh, hay ahora señalados que se están ventilando los casos ahorita en los tribunales, a ver si se llegan a sentencias, porque ahora vemos que los jueces, eh, la independencia judicial está muy, muy cuestionada, ¿ya? Hay jueces que son independientes a los que los están, eh, coaccionando mucho. Entonces, eh, parte de los objetivos, ah, dentro de, de este diario militar estaba Fernando García, el que, el esposo de Ninet Montenegro, ¿ya? Y esto, vamos a ver qué, qué otra repercusión trae. Eh, para que veamos en, en la universidad también, como era el otro foco, eh, en 1985 fue ocupada por el ejército, eh, que era lo que perseguía, ¿ya? Las excusas de la ocupación de la universidad fue, eh, buscar, pues, eh, armamento, pertrechos de guerra, ya, eh, cualquier cosa subversiva, decía el ejército. Pero lo que hicieron fue incautar libros, ¿ya? Eh, investigaciones, re, eh, alborotar los laboratorios, ya, tanto de ingeniería como también de, de las otras facultades, y, eh, los centros de documentación, institutos de investigaciones de, de facultades de la universidad, ¿ya? Entonces, eh, el radio de, bueno, el, de operaciones fue en el edificio M7, ¿ya? Entonces aquí vemos todo. Y, eh, luego ya, ya, ya se retiran, entonces se llevaron cualquier cantidad de, de libros. Eh, buscando en el, el archivo de la universidad otras cosas, uno se encuentra con cosas interesantes, y me encontré con varios listados, con los informes que las distintas facultades presentaron a el Consejo Superior Universitario sobre, eh, los daños que había causado la ocupación del ejército. Y lo que reportan que se perdieron fueron más documentación, eh, de investigaciones que estaban haciendo los, los, eh, profesionales, ¿no? Entonces, lo que buscaban, pues, no, no los encontraron, ¿no? Entonces, eh, ocuparon la sede de la EU, o sea, toda la universidad fue puesta de cabeza durante el tiempo que, que estuvo ocupada. Eh, cuando hablaba de, de, de que habían desarticulado prácticamente, eh, las centrales sindicales, ¿ya? Eh, algunos sobrevivieron, y otros, pues, estuvieron en el exilio, ¿ya? Tanto estudiantes como trabajadores, profesores de la universidad también. Y, eh, cada una de las familias por su lado, eh, pues, ponía, eh, iba a denunciar la desaparición de su familia, ¿ya? Y, eh, ponían esos, eh, recursos de exhibición personal. O si no, iban a los, eh, ¿cómo se llama? A las, a las morgues, a los hospitales, ¿ya? A las, y para ver qué había pasado con sus familiares, si se tenía alguna, alguna noticia. Entonces, se aglutinaron, ¿ya? Eh, se dieron cuenta de que eran muchos. Entonces, fundaron el grupo de apoyo mutuo. Principalmente es que es importante porque son las mujeres que comienzan a, eh, a exigir, de, eh, el regreso con vida de sus familiares, o saber qué había sucedido con ellos, ¿ya? Entonces, eh, Rosario Godoy de Cuevas era, era una de las, de las primeras, porque habían, eh, secuestrado a su esposo. Eh, también Inés Montenegro y, eh, Héctor Gómez Calito, que se integra también, eh, por, eh, la desaparición de un hermano. Y entonces, pues, eh, es, es interesante y la valentía de, 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 de estas mujeres, eh, en este periodo tan álgido del, del conflicto, que hacían plantones en frente del Palacio Nacional, eh, organizaban, eh, manifestaciones, conferencias de prensa, ¿no? Para, eh, exigir el regreso de, de sus familiares. Y la respuesta, pues, fue también violenta, porque en 1985, pues, fue asesinada la señora de, de, de la cueva, ¿ya? Conjunto, conjuntamente con López Calito, ¿ya? Y, eh, es ahí donde la dirigencia del GAM pasó, eh, a Inés Montenegro. En el caso de la, de, de las mujeres, las viudas campesinas, también, en el interior del país, población maya, se fundó, eh, la Coordinadora Nacional de Viudas Conabigua, ¿ya? Y, eh, también, eh, el Consejo de, de Comunidades Étnicas. Ellos se oponían muy fuertemente a, eh, la captura, eh, y, en contra del servicio, eh, militar forzoso, ¿ya? Porque cuando se eran llevados sus familiares, era difícil que regresaran, ¿no? Y, eh, también, el Consejo de Desplazados, que, eh, comienza a tener interés en retornar a sus territorios, a, eh, los desplazados, a los que estaban en los campos de refugiados, ¿ya? Entonces, eh, en el 84 se dio ese tipo de apertura, pero también, eh, se da la, la, la cuestión de, de la respuesta violenta del Estado. Y, por primera vez, también, se abrieron oficinas, en teoría, de, eh, en, en el Estado, para que, eh, denunciaran que se habían desaparecido sus familiares. Lógicamente, nunca hubo, eh, ninguna noticia, ninguna captura, ni nada, ¿no? Entonces, únicamente se abrió para cumplir con parte de las promesas, pero nunca se, se realizaron, eh, pues, mayor, mayores situaciones, ¿no? Entonces, y, eh, para 1984, 85, más que todo, 84 todavía, eh, se abrieron las, eh, el camino para la, eh, ¿cómo se llama? Eh, los acercamientos, eh, a nivel de Centroamérica, para, eh, buscar la, eh, salida negociada al conflicto, ¿ya? Entonces, eh, los primeros acercamientos se hicieron en la isla de Contadora. No fue, eh, no fue, para que veamos que no fue solo, eh, don Álvaro Orzul, que se llena la boca con eso, ¿no? Sino que fue, eh, a nivel, eh, ¿cómo se llama? Fuera de Guatemala, y, eh, antes de las elecciones de 1985, ¿ya? Y, eh, eh, también convocar a elecciones ya para, ya con creados, eh, creado el Tribunal Supremo Electoral, esto iba a servir para, eh, que se abrieran las, las puertas y, eh, y muchas expectativas sobre el proceso, ¿ya? Porque, eh, ya se dejó que, bueno, el Partido Democracia Cristiana había existido, ¿ya? Pero, eh, había sido creado con tendencia anticomunista, pero en el camino se fue, se fueron integrando diversos grupos, ¿ya? Entonces, las expectativas democráticas estaban ahí. Entonces, eso, eh, abrió las puertas para la participación ciudadana de una manera muy fuerte, y por esto, eh, eh, este señor ganó casi con un 70% de, de participación ciudadana en 1985 las elecciones, para que asumiera en 1986, ya con una nueva constitución, pero, eh, es una democracia tutelada, y se cumplía ya con ese plan de desarrollo que había impuesto el ejército, ¿no? Entonces, vemos esto. Este periodo lo vamos a tomar así como en bloque, y con esto voy a terminar. Eh, entre 1986 y el 96, eh, vemos de que, eh, se abrieron las puertas para esa democratización con, con las elecciones, eh, pues, eh, en 1986, eh, asumió Vinicio Cerezo, en el 90, eh, fue elegido Jorge Serrano Elías, en el 93, este señor quería, eh, un golpe, un autogolpe de Estado, ¿ya? Y alterar nuevamente el, el sistema democrático, ¿ya? Eh, luego hubo un movimiento bastante fuerte, en donde, eh, el Congreso resuelve, y asumió, eh, eh, este señor, eh, Ramiro de León Carpio, en un gobierno de transición, y, eh, luego, eh, elecciones en el 95, para que, eh, en el 96, pues, eh, tomara, eh, la presidencia este señor, eh, Álvaro Arzú, ¿ya? Entonces, el juego democrático estaba. En las, en la, la otra situación, ya vimos de que comenzaron a hacerse los acercamientos para el denominado proceso de paz, para que en el año 88 se formara la Comisión Nacional de Reconciliación, y que por primera vez se sentaran a una mesa de negociaciones, ya la, la guerrilla y el ejército, eso lo vamos a ver. Y, algo fundamental acá, es de que, eh, se abrieron las puertas, y comenzaron a vender la idea de que todo lo privado es lo mejor, y a vender la panacea de que había que privatizar los bienes del Estado, y efectivamente así se hicieron. Y por eso ahora tenemos los servicios que tenemos, ¿ya? Entonces, fue una, de una manera sistemática, ¿ya? Entonces, por eso ahora se repagan mucho más caro los servicios que si, a manera de que estuvieran nacionales. Entonces, desarticulan lo nacional para decir de que no es efectivo y que es necesario privatizar, pero ya después la privatización no es como la pinta. Entonces, yo lo dejaría aquí. No sé si tienen alguna duda. Licenciada Vinicius, ¿ereso fue el que, eh, digamos, le hacía, entre comillas, modernizó el parque central, ¿verdad? O el chinolín. ¿Ese parqueo sirve de algo allí en el parque? ¿Para los funcionarios? Ah, o sea, para nadie, bueno. Sí lo utiliza la población y todo, pero no veo que sea en gran parte, sino que es más que todo para funcionarios, para los trabajadores del Congreso, de toda la burocracia estatal que está ahí. Ah, bueno, licenciada, muchas gracias. Miren, antes de terminar, fíjense que, por si les interesa, están regalando libros en, en la Dijed, ¿dónde queda la Dijed? En la universidad, en el campus central. Queda en el edificio de rectoría. ¿Ya? Si tienen tiempito de ir, vayan o en la mañana o por la tarde, hasta las 3 de la tarde los pueden atender. Están dando tres tomos sobre la historia de Guatemala, ¿ya? Entonces, son libros gratis. Y son buenas ediciones y buenos autores, ¿ya? Entonces, si les interesa, vayan, porque va a ser muy buena, ¿cómo se llama? Muy buena donación. Bueno, sí, hay que llevar su DPI. No atienden fines de semana y no atienden en la noche, lamentablemente, ¿ya? Pero, si tienen tiempo, pues, vale. Se los digo porque a algunos les puede interesar y pueden tener ahí. ¿Nuria iba a decir algo? No, licenciada, ahorita estoy viendo su mensaje para contactar al Padre Fay. Solo antes de que se me olvide, si necesita una carta para hacerlo más formal. Está bien. Sí, pues, para que sea formal. Y para mí, ¿qué sería? Viernes... Veintinueve. Veintinueve. A las siete, ¿verdad? De siete a ocho. Ocho y media. Fíjese que, mire, horario, yo diría que sería como tipo seis y media para que a él no se le haga más tarde. Sí, porque él tiene su rutina y creo que a las nueve de la noche ya va para la cama. Por eso es que ha vivido tanto. Sí, son muy disciplinados. Entonces, sí, porque yo ya espero a ver con la otra sección, ¿ya? Entonces, así nos vemos con ustedes y ya vemos y serían todos los de la sección acá y unos que otros que les haya... que les pueda interesar, ¿no? Sí, una pregunta, Ligda. El viernes veintinueve nosotros tenemos metodología. ¿A primera hora? Sí, a la primera hora. ¿No pudiera ser el antes, el miércoles, que usted nos da a la primera hora? ¿Cuándo es que nos da a la primera hora? Lunes. Lunes. Lunes veintinueve. Lunes. Mire, permítame, veamos el siguiente. Díganme que podemos agarrar un periodo del curso de introducción al derecho, compañeros, que ya terminamos, no sé qué piensan. ¿A qué hora? Eso iba a sugerir. Ahorita, ya que terminamos, tenemos ese espacio. ¿Qué día es? Puede ser martes o jueves. ¿Qué día es? Porque yo martes tengo clase con la otra sección. En cambio, jueves tengo libre. ¿A qué horas tiene libre, Ligda? A las cinco y media. Ahí nos toca filosofía. Pero jueves tenemos a las siete. Libre. Tienen libre el... Y le vamos a preguntar si él puede, a la hora en que tenemos el viernes veintinueve, no habría problema. Yo creo que lo puede... Lo podemos ver. Sí. Mañana, si gusta, mañana le mando un mensaje a usted ahí al portal. O si quiere le doy mi número, Ligda, también. Espéreme, le voy a dejar una llamada perdida de una... Solo termino la clase, le dejo una llamada perdida para que le quede mi número y así llamar directo. Va, está bien. Ajá. Gracias. Bien, muchas gracias por el acercamiento, porque vamos a aprender mucho. Sí. Si le parece, yo le puedo decir que agarre desde el ochenta, que es el libro Masacre de la Selva, hasta ahorita que nos haga la reflexión. O sea, pero así en cuarenta minutos, él le encanta hablar. Una hora, una hora, una hora. Una hora, perfecto. Escucharlo, escucharlo es... Yo lo he escuchado en, ¿cómo se llama? En pláticas y todo. Escucharlo es... Bueno, o será porque parte de lo que a uno le interesa bastante, pero sí escuchar a Ricardo Falla, va a ser una oportunidad que muy pocas veces tenemos jóvenes. Es toda una experiencia de vida y de alguien que estuvo desde adentro y que en el pleno periodo de la guerra haciendo denuncia. Entonces, es algo fundamental. Está bien, entonces le voy a decir a él que... Sí, que no... Es que análisis, ¿verdad? Hasta ahora. De su experiencia sobre el conflicto armado interno. Muy bien. ¿Has tenido que decir algo? Gracias, Nuria, muy amable. A la orden. Sí, licencia. Perdón, disculpe, podría repetirme. ¿Dónde es que están dando los tomos de los libros que dijo? En el edificio de rectoría. La institución se llama Dijed. Muchas gracias. Vayan ahí y solo lleven su DPI, porque sí se los van a pedir para... porque les tienen que hacer una carta para cuando les entregan... que ustedes firmen una carta, porque como son libros, entonces ellos llevan un control de... ¿A quién es el ordenador? Disculpe, ¿en qué horario? En la mañana de... ¿Qué? De ocho a... De ocho a tres de la tarde aproximadamente. Muchas gracias. Muy bien. A la orden, entonces, jóvenes. Que tengan buena noche. Que descanse. Buenas noches, Lita. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Licenciado, buenas noches. Disculpe, voy a subir las diapositivas. No, ahora le toca estudiar a ustedes.